En redes sociales se ha manifestado un nuevo fenómeno, esto debido a la cantidad de especulaciones y comentarios sobre el cine mexicano en la época de oro. En esta ocasión los internautas no tienen la certeza de cómo se posicionó Tintán en tendencias. Algo es seguro, inició un debate por saber quién fue el cómico más legendario de la época de oro y compitió con Mario Moreno Cantinflas. Al parecer un simple cuestionamiento de un internauta para saber quién era mucho más grandioso ha dado como resultado casi de manera impecable al legendario Pachuco, pues mientras algunos catalogan a Cantinflas como el indiscutible ganador, Tintán sería más multifacético y talentoso. Al tiempo usuarios en redes recuerdan con cariño las actuaciones del miembro de la dinastía Valdés, de toda una familia, que ha dado como ninguno para México y el cine mexicano el entretenimiento que todos recordamos. Sobre Tintán se tienen consideraciones más que con Cantinflas, fue que el Pachuco de Oro tuvo mayores destrezas actorales. Sin embargo los comentarios en Facebook no fueron nada afables, algunas críticas se leen incluso insultantes en contra de Moreno. Algunos le critican que fue una persona que siempre quiso tener el protagonismo. Algunos aprecian que Germán se bastaba incluso de compartir pantalla, aunque fuese un papel de bailarín y no como el centro de la película. Los usuarios agregaron que al utilizar el género Pachuco, Tintán habría dejado un legado más grande que Cantinflas, el cual jamás pudo lograr. Fue mucho más completo, cantaba, bailaba y podía interpretar varios géneros. Cantinflas se encasilló en un personaje, una dura crítica al personaje de Moreno, que durante décadas ha sido un gran ícono del cine mexicano. Otro comentario dice, Tintán era cómico, cantante, bailarín, actor y no le negaba a nadie el protagonismo en sus películas y cantinflas solo quería ser el único chistoso en su película. Otro comentario menciona, Tintán, entre otras muchas cosas, supo dejar el papel de Pachuco a tiempo y reinventarse, dejando majestuosas actuaciones. Mario Moreno nunca pudo separarse de su personaje de Cantinflas. Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés y Castillo, mejor conocido por Tintán, es actualmente reconocido como una de las figuras más importantes de la época de oro. Germán trabajó en más de 100 películas, en todas ellas siempre lo destacaron como un actor con mucha destreza, bailarín y cantante. Ha sido una de las personalidades más carismáticas de todos los tiempos de la pantalla grande mexicana. Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas, fue un famoso actor y comediante mexicano de la época de oro, que se caracterizó por su humor y forma de ser. Tuvo una larga trayectoria que comenzó en 1925, cuando tenía solo 14 años, y se enroló en una de las carpas de cómicos ambulantes. Perteneció a las carpas Ofelia, Sotelo y Valentina, en donde conoció a su esposa de origen ruso, Valentina Ivanova. El cómico debutó en la pantalla grande en 1936 con la película No te engañes corazón, y de ahí en adelante dejó una gran filmografía que abarcaría casi 50 películas. Estos fueron algunos de los comentarios que dan como ganador al pachuco de oro. Sin embargo, los dos pesan en el mundo de la farándula. Agregaré por mi parte que Cantinflas era un cómico que le dio al mundo el verbo cantinflear. Además, era guionista de sus propias películas y su talento indiscutible para bailar e improvisar. Él no cantaba pero insistía en sus películas. Por otro lado, Tintán fue el locutor de radio que tenía una adicción impecable. El pachuco era multifacético, te hacía reír y llorar. Era un actor nato. Él cantaba y bailaba. Para mí, uno de los actores del cine mexicano más infravalorado. Al final usted tendrá la mejor respuesta. Para usted, ¿quién fue mejor? No comprende lo que es eso. Usted no sabe lo que es para un hombre. Estos momentos. No puede ser. No debe ser. No está. Y mamá, ¿por qué no me quiere decir de mamá? Pues, pues, ¿por qué? Murió, ¿verdad? Solita y su alma. Ya va para tres años.